TIGRAZO Tigrazo, acabo de llegar. Apolo Dantes, ¿tú te crees que tú eres lo máximo aquí? Pues hoy, en el programa de los superastros, te vas a enfrentar al merenguero, que te va a aplicar el merenguero superplet. Merenguero, hoy vas a bailar al ritmo de Apolo Dantes, al ritmo de mis golpes, y vas a sentir dolor, vas a sentir el Apolo 13. Hola, ¿qué tal familia hispana de los Estados Unidos? Gracias por estar aquí con nosotros en Univision compartiendo este domingo. Soy Marcelo Rodríguez, estoy aquí para complacerles y traerles la mejor diversión, la mejor emoción que solamente la WWF les puede traer como la mejor lucha del mundo. ¿Cómo están sus fiestas? ¿Está pasando bien? Me contento, porque en los superastros no nos quedamos atrás y le traemos un regalo de fin de año que será media hora de pura acción sin parar. ¿A qué les parece Armando Fernández, el papi chulo, Funaki, y además el encuentro estelar entre el merenguero y Apolo Dantes? También tenemos las entrevistas de María Felipe, los comentarios acertados de Hugo y Carlos, y las travesuras de Minimax. Así que siéntese, póngase cómodo, relájese, si puede, y disfrute de esta media hora de acción sin parar que le traen los superastros de Univision como regalo de fin de año. Así que vamos con ustedes, muchachos, y como dices tú, Hugo, ataca, matraca. ¡Marcelo, y tengo otra por aquí! ¡Atáñala! ¡Qué bien, aquí viene! Este tremendo exponente de la lucha libre mexicana, uno de los superastros más queridos entre las damas. De Monterrey, y el galán de la lucha libre, Armando Fernández. ¡Impresionante! Está invicto aquí en los superastros, de Monterrey, México, Armando Fernández. ¡Qué tarde, seis nacional tenemos para todos ustedes, amigos de los superastros por Univision! Hoy la acción emotiva de la Federación Mundial de Lucha visita la costa oeste de los Estados Unidos. ¡Otro super cañonazo aquí en superastros! ¡Miren, Max, a quién vas a entrevistar hoy! ¡Mira, Hugo, ahorita voy a entrevistar a la grandota de Shaina! ¡Wow! Eso va a ser tremendo, y aquí viene el rival de Armando Fernández. ¡Carlitos, qué contentos nos sentimos aquí en Univision, en la Federación Mundial de Lucha, de respaldo masivo de nuestro público, a través de todos los Estados Unidos! ¡Este programa es hecho para ustedes! ¡Los queremos muchísimo! ¡Gracias por su respaldo! ¡Funaki de Kayetai, descendiendo acompañado de Yamaguchi-san! ¡Qué feíto! ¡Sí, Yamaguchi! ¡Todo el mundo quiere ser bonito, como el hijo de Doña Melida, como el buen Sabinovich, con mis cachichitos rosalitos, bonitos, ¡como el muñecazo! ¡Además, ser modesto como humo es difícil! Así, modesto ante todo. ¡Funaki, gran exponente de la lucha, en un reto tremendo, ante el estilo de el tremendo Armando Fernández. La lucha aérea es sinónimo en su estilo. ¡Dura prueba para Armando Fernández, a ver si puede mantener su invicto aquí en los Super Astros! ¡Oye, me siento con energía hoy! ¡Es más, voy a meterme a arriscarlo! ¡Déjame! ¡No, Hugo, tranquilo! ¡Cándalo a la cabeza! Se quita el castigo de encima, azotan a Funaki, regresa tancleada. ¡Muy bien, Funaki! ¡De lado a lado, remete espaya con el antebrazo! Muy poca energía en ese intento de golpear con el antebrazo, sin embargo, logra conectar con tremenda patada a Armando Fernández, le estrella la cara contra el esquinero. Yo creo que Armando Fernández estaba viendo a la rubia en el ringside. ¡Muchas rubias en esta zona! ¡Uy! ¡Como una hélice! ¡Lo pusieron a volar a Armando Fernández! Había uno con un letrero que decía Armando, te quiero. Una con la cabellera de pelo negro, pero hasta abajo de la cintura. Entonces conviene hacerse amigo de Armando Fernández. Lo azotan de espaldas. Trataron de azotarla contra la otra tremenda marión. ¡No sobra! Latiguito cruzado. ¡Cuidado! ¡Esto es un peligro! Aquí viene... ¡Increíble salto mortal por encima de la tercera cuerda y da en el blanco! Utilizó a Funaki como su alberca privada, como su piscina. ¡Y esto se quiere caer! Yo le doy un 10 en ese clavado. Ahora Funaki atacando sorpresivamente. Aquí no te puedes dormir. Impresionante la resistencia de este luchador nipón. ¡Mira! ¡Está aguantando castigo! Puñetazo, azotón, luego otro azotón para Armando Fernández, lo remata con el codo, se tambalea el mexicano. ¡Ay! Cástigo frontal. Y el invicto de Fernández está en peligro. Mira esa patada voladora prácticamente al ras de la lona y en plena cara de Armando Fernández. ¡Qué manera tremenda de pasar tus domingos en Univision con los Super Astros! Han dado invertido la cabeza, cuidado, que ahí puede estar sufocando Funaki a Armando Fernández. El árbitro tiene que estar ojo a visor. El árbitro lo es el señor Jack Donne y es peligrosa esta llave. Silla eléctrica frontal, castigo severo para los entrepiernas de Funaki, se desquita con lazo al cuello. Han lucido un poquito tardío en sus contraataques, el mexicano de Monterrey, Armando Fernández, el galán de la lucha libre. Se equivoca Funaki, viene utilizando ahí las piernas, pero se equivocó, quería una ranita invertida y le propinen tremendo bombazo de frente. Lo tiene listo para el conteo. Sí señor, lo tiene uno, dos y por poquito que vencen a Armando y se queda su invicto. La victoria puede ser la más importante de su carrera para Funaki. A Sotón, se apartó de la esquina a tiempo, Armando Fernández, pata la voladora en la espalda del japonés. Lo estrella de cara contra el esquinero. A Tongaro. Lo remata ahora con a Sotón, regresa de las cuerdas contra Lona, furiosa de fuerza. Lo tiene uno, dos y por poquito también. Ahí estuvo casi a punto de lograr la victoria Armando Fernández. Vamos Armando, que tú eres de los nuestros. Contra Lona, Crochazo lo tiene listo, preparado y va a utilizar ahora su agilidad felina. Con giro, qué tremenda plancha. Uno, dos y tres. Fenomenal Armando Fernández, qué triunfo. Y las muchachas en esta inmensa arena, más de 18 mil personas, se le entregan, lo quieren, lo aplauden, Armando Fernández, tremendo superastro. Ganador, ídolo de multitudes, Armando Fernández, ganó superastros. Qué tremenda victoria. Y se acerca la hermosísima María Felipe, así que vamos a donde está ella, Hugo. ¡Adelante! Gracias Hugo y Carlos, tremenda lucha aquí, Armando Fernández, el ganador. Armando, ¿cómo te sientes de utilizar la victoria aquí en los superastros? Súper contento y muy feliz por pertenecer a los superastros. ¿Y cómo te sientes? ¿Estabas un poco nervioso o no? La verdad no, pero él no tiene nada que estar haciendo aquí, porque aquí somos latinos y venimos por ser número uno latinos. ¿Qué le quieres decir a todos los televidentes, todas las personas que te quieren? Un saludo desde aquí, desde Latinoamérica, para ti, que me estás viendo a todos los latinos. Así es amigos, Armando Fernández, el ganador. Continuamos aquí en los superastros por Univision. Y ahora tenemos una gran sorpresa para todos los fanáticos de Univision y los superastros. Regalo de fin de año para nuestra fanática, amigos. Nada menos que la Roca, campeón corporativo, expone su título frente a Triple H aquí en los superastros. ¡Wow! Más adelante le encuentro entre Apolo Dantes y el merenguero y la entrevista exclusiva que Minimax le hace a China. ¡El ambiente está en rojo vivo! Amigos, y vamos a la ya anunciada entrevista de Minimax a China. Hola, China, ¿cómo estás? Hola, Minimax. Hola. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Qué pasa? Oye, tengo una curiosidad. Sí, dime. Me dijeron que sales con Black Henry. Bueno, sí, yo salí con él. Oye, ¿te gustan los hombres grandes? No necesariamente, ¿eh? Oye, ¿y hombres como yo? ¿Como tú? Sí. Qué graciosito tú eres. Sí. Oye, ese Minimax se cree que es un Carlos Cabrera. Oye, oye, Hugo, aquí lo vamos. Perdóname. Un Carlito Cabrera, ya, te defendí. No, no, es un chiste, amigos, es un chiste. Estamos en fiesta, estamos bromeando, pero uno que no le gusta bromear es este. ¡Apichulo! Bueno, amigos, como Hugo, ¿quién necesita enemigos enfrentándose a Buddy Wayne? Ahora, pensé lo que me preocupa. ¿Va a pensar María Felipe? ¿De lo que hizo Minimax? Es cierto, Hugo, porque él estuvo tras María por un buen rato y ahora resulta que está interesado también en China. ¡Qué lío! Yo se lo voy a decir, porque yo soy chismoso. Otro defecto más de Hugo, además de ser vanidoso. Gracias, Carlitos. Buddy Wayne, oye, derribada del ático, qué bien, arremete el papi con tacmeado a las cuerdas. Bloquea el intento de derribada. Buddy Wayne moviéndose muy bien, pero se mantiene en pie. Finalmente derriba al papi chulo. Papi chulo, vamos, que tú puedes. Una ranita invertida, pero no. La cambió rápidamente y la derribada se vuelve a producir. Ataca ahora el papi chulo con el puño. Y al rubio norteamericano le está lloviendo y no es agua, es golpes. Sin embargo, se mueve como si hubiera estudiado la escuela mexicana Buddy Wayne. Vamos, se escapa del castigo, arremete con lazo del cuello el papi chulo. Y noticias para él, acaban de dejarlo en mismo grado en esa escuela. Y señor, lo reprobaron. Qué castigo brutal con el antebrazo, le dejaron el pecho rojo. Y mira lo que está haciendo el papi chulo. Le castiga las entrepiernas con la cuerda superior. Y aquí viene toda velocidad. Tremenda la patada de media vuelta. Qué chulería. Le quedó bonito al papi chulo. Y le acabaron el recorte a Buddy Wayne. Óyeme, qué patada. Y ahora lo estrellan contra el poste. Papi chulo, un tremendo luchador. Dimensión de lucha aérea. Sabe combatir también al ras de la lona. Midiendo la distancia. Tremenda patada en la cara de Buddy Wayne. Lo azotan. Regresa el norteamericano con tremenda patada. Telegrafió el intento de catapulta al papi chulo. Y está en problemas. Vamos papi chulo. Que tú eres de lo nuestro. Vamos que tú puedes. Lo azotan de espaldas contra la estina. Remata ahí Buddy Wayne el ataque con lazo al cuello. Qué bien la yeguita. Cobertura inmediata. Uno, dos. Se lo quita de encima al papi chulo. Y es que nosotros tenemos que respaldar a nuestra gente. Y ese es uno de nuestros superastros favoritos. Y este México. Ahí viene el papi chulo. Evita el castigo Buddy Wayne. Pero cae una bomba. Bombazo frontal. Ahora sí lo tienen. Uno, dos. Y fue todo para Buddy Wayne. Triunfa el papi chulo. Lucio impresionante. Le dio muy buena lucha. Muy buena batalla. Buddy Wayne. Pero se impuso el estilo del hombre de las chulerías. El papi chulo. Lo único que no le envidia es el color del pelo al papi chulo. Y se lo seguía bien con su barbero. Pero Carlitos aquí en Univision de los superastros. Vamos a disfrutar de un tremendo regalabro. Sí, señores. Qué cartelera para ustedes. A nivel internacional. El dueño del centro de la corporación La Roca. Se va a enfrentar a Triple H. Por el título aquí en los superastros. Y como yo soy rudo. Le voy a La Roca. Ese es el mío. El campeón de la corporación. Oye, María. ¿Pero qué es lo que tienes, María? ¿Qué te pasa? Estoy muy brava contigo. ¿Pero por qué? Porque yo te vi. Yo te vi, ¿ah? ¿Me viste? ¿Pero con qué? ¿Con quién me viste? Te vi hablando con Chayna. ¿Con Chayna? Era broma. Y tú dices que tú me quieres y eso. Y le estabas diciendo que si le gustan los hombres como tú. Oye, pero Chayna y yo somos amigos. No, no, no. ¿Sabes qué? Ya, yo no quiero ir más. Porque todos los hombres son iguales. Oye, pero yo te quiero. ¿Saben qué? Vamos a ver unos comerciales porque después vamos a regresar con Apolo. Y ahora, amigos, como todas las semanas, voy a hablarles un poco de lo que está pasando actualmente en la Federación Mundial de Lucha. Y será el próximo gran evento de la WWF, Royal Rumble, la batalla real que se llevará a cabo el próximo 24 de enero en Anaheim, California. Los propietarios de la Federación Mundial de Lucha están furiosos como resultado de lo ocurrido recientemente. Porque Mankind nos atacó con el garfo mandibular y la mano cubierta con esa media sucia que él llama Señor Medias. Y también clasificó Stone Cold Steve Austin para la batalla real al enterrar vivo al Undertaker. Y Carlitos, nos sentimos contentos que aquí en Univision, en los Super Astros, nuestro público puede ser testigos de cómo es que opera Vince McMahon y su hijo. Aquí está el sorteo. Vamos a ver qué número le toca a Stone Cold Steve Austin. El número uno va a entrar de primero. Oye, pero, ¿cómo es esto? Esto me huele a trampa. El hijo le dice, no papi, vamos a hacer las cosas legal, vamos a hacerlo de nuevo. Y confirmamos que fue trampa porque volvió a salir el número uno para Stone Cold Steve Austin. Más tarde anunció su participación en la batalla real a Vince McMahon y le tocó el número 30, o sea que va a entrar de último. Además, estableció una recompensa de 100 mil dólares para quien elimine a Stone Cold Steve Austin. Muy difícil la situación para el serfiente Cascabel. Roger Randall, la batalla real. No lo olvide porque es uno de los eventos más importantes que la WWF les puede traer. Es un gran inicio de 1999, es un evento de tradición. Así que vamos a ver qué está pasando en la arena. Gracias, Marcelo. Aquí está lo prometido. Lucha por el campeonato de la corporación. Nos sentimos orgullosos y aquí vamos a esta lucha en progreso. Y pleache contra Lola y aquí viene, amigos. Antes era el corazón del pueblo y ahora lo llama de otra forma. ¿Cómo lo llama, Carlitos? El corazón de la corporación, de costado a costado. Frena a Tangana. Oye, y se burló. Hizo la señal de los degenerados antes de darle encima. Lo tiene, ahora sí. Uno, dos y... No, no. No puedo creerlo. La emoción está tremenda. ¡Esto me gusta, Carlitos! La Roca remetiendo nuevamente con candado. Presiona el cuello. ¡Wow! Cerradito el candado. Casi en forma de estrangulación. Michaels animando a La Roca. Muy interesado en que La Roca retenga el título porque él es el comisionado de la corporación. Cuidado, está a punto de ser vencido. Triple H, no. Todavía no. Tiene vida. Tiene vida. Está vivito y coleando. Él es el líder de los degenerados. Y esto se quiere caer. Bien, la invierte Triple H, suplex. ¡Wow! Juventud. Divino tesoro. Título importante. La mejor falaticala del mundo. En el mejor programa de lucha libre. Un gran porcentaje de la multitud aquí de pie en este momento. ¡Qué emoción! Al rojo. Vivo la acción, amigos. ¡Wow! Se reacciona a ambos. Ataca a La Roca. Lo bloquean. Golpea a Triple H en cuatro ocasiones. Cinco. Azotan a La Roca. Viene el corazón de Triple H. El retador buscando la corona. El destino tremendo en el corazón. Azotan al campeón nuevamente. Lo hicieron comerse esa rodilla. La especialidad de la casa. Yo creo que le voló un diente por lo menos. Va a estar en el plexo solar. Otro más. Y uno de más. Vuelve y toma. Dale Triple H que tu público quiere tu triunfo. Al ataque Hunter. Hurst Hemsley la invierte La Roca. Azota. Espera para Catapulta. ¡Qué va! ¡Wow! La rodilla efectiva de Triple H. Uno, dos y por poquito tenemos nuevo campeón. Patrullando por la victoria Triple H. Pero ¿qué va? La Roca se niega a morir en la raya. La Roca tratando de recuperarse. Sale momentáneamente del ring. Oye, cuidado. Quiere escaparse. Lo ataca Triple H. Lo conecta bien con la derecha. Cuidado con el golpeo del árbitro. Lo hace regresar al ring. Shawn Michaels trató de atacar ahí a Triple H. El árbitro lo vio. Pero mira La Roca. Vuelve a salirse del cuadrilátero. Y esto puede ser peligroso. Cerca nuestra mesa, amigos. Carlitos llevan a La Roca contra el metal. Allá lo estrellan. Increíble, Carlitos. De regreso al entrimado. Y ahí está Shawn Michaels agarrando por la truza Triple H. Increpándole. O tratando de darle tiempo a que se recupere La Roca. Sí, señor. Y China. ¡Oh! Golpe bajo para La Roca. Ataca ahora Triple H. Colpia. El lado de la tele lo tiene, sí, señor. Engancha. Uno, dos. Y... ¿Qué pasó ahí? Espérate. Está China y Shawn Michaels en confrontación aquí directa. Y viene... El Pedigree. El Pedigree, sí, señor. Shawn Michaels con el título. ¡Oh, no! Golpean en la cabeza a Triple H. Lo cubre La Roca. Ahora sí, el árbitro regresa. Uno, dos y tres. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Fue dos segundos y medio. Esto está tremendo. Ninguno de los dos quiere perder. China buscando a Shawn Michaels. Lo agarra por la garganta. Lo tiene. Esto está tremendo. Míralo. Lo va a castigar, Hugo. Frente a nosotros el árbitro interviene. Aparece alguien aquí. Lo tiene agarrado aquí. ¿Quién demonios aparece en el ring, Hugo? Oye, no sé. Están atacando a Triple H ahí. ¡Wow! ¡Qué bombazo! Espérate. ¿Quién es este? Mientras que China es aquí. ¡No sé! Atacando a Shawn Michaels sobre nuestra mesa. ¡No sé lo que ha pasado! Uno, dos y tres. Triunfa La Roca. Más tarde nos enteramos de quién entró. Era Tess, el nuevo miembro del equipo de la corporación. Y era amigo antes de Triple H. Le costó el título. Y ahora vamos de regreso a la arena. Estamos aquí para la entrada de Apolo Dantes. Y no te olvides con acento en la de Apolo Dantes. Invicto aquí los superastros. Un tremendo rato, hermano. Es uno de mis favoritos. Claro. Tal para cual. ¡Ruto! Y es tremendo. El más villano en acción en breve. Y estamos de regreso con el programa de las mil emociones. Superastros aquí en Univisión. Sin lugar a dudas, uno de los superastros con más sabor. Esa música me pone a bailar, Carlito. ¡Oye! ¡Merengue! ¡Wow! Es súper contagiosa. El merenguero recibiendo la ovación general. ¡Oye, hasta los americanos están bailando merengue! ¡Qué bien! Bueno, ya en el ring se encuentra Apolo Dantes, el dueño del Apolo 13. Pero el merenguero también tiene una tremenda llave. ¡Sí! Carlito se llama el supermerengueroplex. Bien la derribada ahí por parte del merenguero. Utilizando las piernas Apolo Dantes. ¡Así me gusta! ¡Calientita la acción! Estudiándose mutuamente. Toma de árbitro. A la esquina van. Apolo Dantes no podía separarse legalmente a Apolo Dantes como rudo que es. Azoto al merenguero. Le sacó el aire. ¡Merenguero! ¡Vamos! ¡Échale ritmo! Contra la otra esquina otro azotón, pero se quitó del camino. No encontró a nadie en casa Apolo Dantes. Me gusta sentir la presión del combate. El merenguero. ¡Muy bien! ¡Qué catapulta! Ahora el favorito para mí es Apolo Dantes con acento a la E. Azotón. El merenguero con la rodilla al frente. Su padre fue el campeón mundial semicompleto, Alfonso Dantes. Su abuelo, Vic Amezcua. Tres generaciones en la lucha libre. Bueno, y el merenguero también tiene su casta, su tradición. Viene de una familia de leyendas de la lucha libre. Su padre fue el gran luchador cubano, Don Huracán Castillo. Un individuo con un gran físico. Cuidado, está sacando ahí algo a Apolo Dantes. ¡Este es franquero! ¡Uy! Golpeó con esa especie de manopla al merenguero y lo puso a dormir. Le acabó el concierto, le acabó el baile. El merenguero está fuera de combate. Y mira qué cínico Apolo Dantes dice que no, que no hizo nada. Aparece Armando Fernández diciéndole al árbitro que él vio lo que pasó. Que Apolo Dantes lo golpeó con algo. Armando, mejor no te metas en esto. Armando, salten ahí, chicos. Salten. Uy, acaban de golpear en la nuca con ese mismo objeto a Armando Fernández. Y ahora sí lo vieron a Apolo Dantes. Cometió el error. Mi rudo favorito, Apolo Dantes. El árbitro Jantón lo ha descalificado. ¡Qué villano! Y ahora mira, está celebrando lo que ha hecho. Y como resultado hay dos superastros tendidos en inconscientes en la lona. No solamente es el dueño del espacio, ahora es el dueño del cuadrilátero. Y mira, ahí le está aplicando la llave del Apolo 13 a Armando Fernández. ¡Brutal, brutal castigo! ¡Qué salvajismo! ¡Qué mala gente! ¡Qué villano! Ahora también Armando Fernández se metió donde no tenía que meterse. De metiche, hay que decirlo. Hugo, pero eso no justifica lo que acaba de hacer Apolo Dantes. Es que Apolo es el mío, ese es el mío. Ya te olvidaste de que te criaste en el Caribe. ¡No, no, no! Te olvidaste del merenguero. Yo mi trabajo, yo no bromeo. Ese es mi rudo y ese es mi luchador. Bueno, y acabaron con la música del pobre merenguero. Está bastante lastimado en este momento, al igual que Armando Fernández. Ahora esto de Armando Fernández. Y Apolo Dantes, yo no creo que va a terminar aquí hoy, en este domingo en Suprastros. Como dicen por ahí, eso se hincha. Bueno familia, hasta la próxima semana. ¡Otonguera!